Fueron la apuesta de las autoridades para reabrir la economía en la ciudad de Nueva York. A Irma tener esta estructura en la calle la ayudó a mantener su restaurante a flote. Por eso yo le pido a Dios, ojalá así sea, que nos dejen permanentemente, aunque sea mínimo un año más. Estas áreas de comida al aire libre fueron instaladas en las calles de Nueva York en abril, en un esfuerzo de evitar aglomeraciones y contagios. Ahora los dueños de restaurantes apuestan a su permanencia. Un dueño de un restaurante poder tener un espacio en la acera solamente, le costaba 18 mil dólares al año. Hoy ese dueño de un restaurante tiene el espacio de la acera más un espacio en la calle sin tener que pagar un centavo. Más de mil restaurantes han cerrado en la ciudad de Nueva York, por lo que el gobierno local autorizó estas estructuras por un año más y libre de impuestos para los dueños. Pero su presencia está causando malestar entre quienes viven cerca. Que el ruido no los deja dormir, que tenemos a la gente afuera, que están tomando mucho. Otros se quejan también de la falta de espacio para estacionar sus vehículos. Bueno, se podía uno parquear un poquito más rápido, cinco minutos, tardaba diez minutos. Ahora sí hay que esperar una hora, media hora, hay que estar dando vueltas y vueltas. La iniciativa que permite que estas estructuras estén aquí en las calles será revisada en un año para determinar si se quedarán de forma permanente. Para ese entonces varios factores se tomarán en cuenta, incluyendo la opinión de los residentes. Hay muchos detalles todavía. ¿Qué tamaño se les permite después de un año? ¿Se mantiene que sean gratis o habrá que pagar algún dinero? En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.